Lorena Contreras. Finalmente. Tito Lara, hasta que nos volvemos a encontrar. ¿Estás igualita? Te aseguro que ni te acuerdas de mi cara. Sí, tienes razón. No me acuerdo mucho, pero lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Así que ella es la verdadera. Mi hermana Lorena también es desconfiada. Ah. ¿Te hice doler? No te preocupes. Me llamo Fátima. ¿Y yo, Juelis? Mucho gusto. ¿Comemos, paisito? Lo siento, Tito. Yo creo que fue un error. No, no, Lorena, espera. ¿No puedes decirme que tengo una hija y después echarte para atrás? Cometí un error hace 16 años. Y no pienso volverlo a cometer. Maripaz no sabe nada, así que mejor lo dejamos ayer. No, Lorena, no te vayas. Lorena, por favor. Se fue. Chao, Fátima. Chao, Félix. Oye, tío, doy apetito. Tócame esa cara. Aquí, güey. Pero, ¿cómo quieres que esté, pues, Félix? Primero me ilusiona con que tengo una hija y de ahí me corta la viada diciendo que mejor me olvide del asunto. Cometí, habrá pensado que tú no eres una persona seria, una persona decente. Pero, ¿cómo vas a llevar a un impostor, pues? Pero, ¿y ella qué? Ella hizo lo mismo. Además, tengo todo el derecho a conocer a mi hija, ¿ya? Todo el derecho, tienes razón. Claro. ¿Sabes qué? Invítala a que venga. ¿Ah? No, pero... Si conoce mi cuartucho, ahí sí se va a desilusionar de mí. No, pues, Tito. Primero tú tienes que demostrarle que no eres un misio. Invítale a una casa grande y bonita. ¿Y de dónde voy a sacar una? No, Tito, qué güey. Tú estás ciego, ¿tí? Tito, esta casa está vacía. ¡Es cierto! ¡Claro! 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 Doña Francesca todavía no va a venir y... Y claro, sí, tienes razón. La voy a llamar y le voy a decir que conozca mi casa grandaza y con piscina. Oye, ¿y yo puedo ser tu mayordomo? ¡Claro! ¡Como el Peter! ¡Y tú serás mi madamo! ¡Eso! ¡Woohoo! Brindo por las noches en familia Madamo Tito, sírvase este piqueíto, por favor, directamente de la selva. Madamo Tito, su coñac, o más bien sería su chela, ¿eh? Sí. Madamo Tito, sírvase, por favor, a meterse un caquetá. El water está listo. Bueno, todo tiene que quedar bien, bacán, bien musculenta para que la tal Lorena esa piense que el Tito es una persona pudiente, una persona de bien. ¡Claro! Mejor voy a revisar toda la casa. Ya voy. Gracias. Lorena, gracias a ti, gracias a ti por venir. ¿Y qué te parece si hacemos borrón y cuenta nueva? Borrón y cuenta nueva. No te culpo por desconfiar. Sí, bueno, y ahora te invito a mi humilde mansión. Para que veas que soy un hombre sencillo y pudiente, digno de confianza. Adelante, por favor. Bueno, ya todo está en orden y listo para que el Tito os traiga a su invitada y le muestre su casi... ¿Qué es eso? Bienvenida a mi humilde pero enorme mansión con piscina. No te vayas a molestar. No. Pero creo que tal vez te equivocaste. ¿Me equivoqué? Sí. Bueno, bueno, no nos equivocamos, Tere. Porque no hemos tomado en cuenta, después de escuchar a todos los hombres de la casa, ¿cómo puede haber recibido él una noticia así? No nos hemos puesto en su lugar. Bueno, en todo caso él tampoco se puso en el mío. Y decidió tirar por la borda este amor tan... tan próspero, tan puro que teníamos. Mirecita, dale unos días para que lo piense bien. Ay, Charo. ¿Y si se reencontró con un amor del pasado en la Navidad? No, no creo. Mira, y si fuera así, entonces no te merece. Yo a veces me pregunto, Charo, cuando yo tengo conversaciones conmigo. Yo siento que yo no tengo suerte en el amor. Todos los hombres me fallan. Los futbolistas, los morenos, los altos, los blancos, los abogados, los jóvenes, los viejos, porque también he tenido de avanzada edad. ¿Será que... que la madrina del amor no tiene suerte en el amor, Charo? No, mi Teresita, no pienses así, por favor. Ay, no. Yo no me quiero quedar a vestir santo, Charo. No, Charo. Tú vas a encontrar y mereces el mejor amor del mundo. ¿Quién anda ahí? Responda, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda? ¿Quién anda ahí? ¡Quién está! ¡Quién está! ¿Deseas un patacón? No, gracias Cecina No, no Chorizo regional No, no, muchísimas gracias Takacho No, menos, no ¿No? Bueno Entonces, ¿qué te parece si brindamos por nuestra hija? ¡Chin, chin! Por nuestra hija Creo que estás yendo un poquito rápido ¿Rápido? Perdona que me ría Pero me causa gracia que ya que estamos yendo rápido Cuando ya tenemos una hija Sí, algo que no estaba en mis planes Y me imagino que los tuyos tampoco No, ni hablar Si me lo habrías dicho hace unos años Creo que me habría vuelto loco, sí ¿Y ahora? ¿Y ahora? Me hace muy feliz ¿En serio? ¿Por qué? Bueno Desde hace un tiempo Siento un instinto paternal Lo que debe suceder Es que te sientes solo Ser padre Es ocuparte de ella Es educarla Es protegerla Es mantenerla Es prepararla para la vida Y yo quiero hacerlo Y te voy a demostrar que puedo cuando la conozca, ¿ya? Falta mucho tiempo para eso Primero Tengo que saber si eres digno de ella Está muerto ¿Ah? Está muerto ¿El pericote que se metió anoche en la casa? ¡Qué bueno! Está muerto ¿Quién está muerto? El mayordomo es pet friendly Y es muy sensible Entonces cuando mata a una mosca Se pone bien triste Y le viene como una crisis nerviosa Espérame aquí, ya regreso No te preocupes Oye, oye ¿Qué tienes? Estás arruinando el encuentro con la madre de mi hija Es que está muerto ¿Quién está muerto? ¡Estás muerto! ¡Ven! ¿Millonario? Ahí está ¿Qué has hecho? Yo nada Yo estaba reconociendo la casa Me asumé Y vi eso Sácale la bolsa ¿Yo por qué? Sácale tú No, no Porque tú lo encontraste Ya, pero tú eres más grande Tito, sácale tú ¡Ya fue Félix! ¿Qué? Sácale Sácale, papá, ya No, sácale tú Ya, yo te acompaño Cobarde ¿Quién habrá hecho algo tan horrible? Pobre ti ¿Y hace cuánto estará así? ¿Quién le habrá dejado? Couch No sé, pero ya está oliendo fuerte Sí Y mira que dolores fuertes Yo sé un montón, ¿eh? Sí La última vez que le vi Estaba en el matrimonio de la señorita Macarenas Bailando con su semejante Jueliz Jueliz estaba Félix ¿Qué estamos haciendo? Vuelve a amarrarlo ¿Por qué? No, ¿y cómo le vamos a dar cristiana sepultura? Ya vuelta No, tenemos que dejarlo igualito Y llamar a la policía ¿Ah? Sí, hay que llamar a la policía Pero ¿Qué le voy a decir a la policía? No sé, cualquier cosa Mira, ya por Claudio no podemos hacer nada Pero en cambio tú sí me puedes seguir ayudando A convencer a la Lorena Y a que me presenta a mi hija ¿Ya? Este, bueno Claudio, este Que Que en paz descanses ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡EInsguéntame! ¡Essi! 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 ¡Eh! ¡Essi! ¡Eh! 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 ¡Eh, si! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Suéltame, suéltame! ¡Eh, hijo, dejado más raro! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡No, tranquila! ¡Juro que no digo nada! ¡Juro que no digo nada! ¡Juro que no! ¡Lorena, no! ¡Lorena, espera! ¡No te vayas! ¿Qué te hizo esto? Mi hija está mejor sin su padre. ¡Lorena, no! ¡Lorena, no te vayas! ¡Lorena! Me sigues y llamo a la policía. ¡Largo! ¡Aló! ¡Hola! Oye, te estoy llamando como 20 veces. Creo que no entra mi llamada, ¿no? No quería contestarte. ¿Y por qué no querías contestar? Estoy acostumbrada a asumir las consecuencias de mis actos. Y como yo te contacté, yo te descontacto. Por favor, Tito, olvídate de todo lo que te dije y no me llames más. Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Crees que me olvide que tengo una hija? Has vivido durante todos estos años sin saberlo. No te vengas a ser el padre aprehensivo ahora. Tú tuviste que decirme que quedaste embarazada. ¡Era tu obligación! Fue una noche loca. Ni siquiera sabía tu nombre completo. Pero me podías buscar. Yo tenía derecho a saberlo. ¿O crees que a los hombres nos gusta estar regando hijos por el mundo? Bueno, ¿algunos sí? Bueno, pues, a mí no. Ya, ok. De repente debí haberte lo dicho. Pero tienes que reconocer que un secuestrador no puede ser un buen padre. No soy un secuestrador. Te juro que fue un malentendido. Es mi tío Lucas que está mal de la cabeza. Ah, ya. Y también te tengo que creer que eres millonario. Ya, ya. Mira, está bien. Veámonos donde tú quieras y ahí te explico. Ay, ya, Tito, por favor. No quiero saber nada. Déjalo ahí. Pero yo sí quiero conocer a mi hija. Mira, he que vernos en un lugar público. Y ahí te explico. Mira, y si después de mi explicación tú quieres que desaparezca, yo lo haré. Y ahí te explico. Mira, y si después de mi decide salt得 solo a mi hija. Y aquí te explican en un lugar político. meteo al calor. ¡Suscríbete!